Hola amigos de YouTube, acá estamos de vuelta con el Subwoofer R15 Yo ya le preparé el cono Acá tengo el cono Este es el cono Ya pegué las dos tortas, una arriba de la otra Y le pegué el ala Ahí tiene el ala pegada también Ahí está el cono Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer Va a ser Lo que tenemos que hacer es la bobina Ahora vamos a hacer la bobina Para poner acá Así que ya ahora vamos directamente ahí con la máquina a hacer bobina Así que ven como voy a hacer la bobina Voy a hacer una bobina In-out O sea, una capa adentro Y una capa fuera Esa va a ser la bobina que voy a hacer Así que vamos a ver qué es lo que sale Bueno, acá ya estamos con la máquina a bobinar Así que la vamos a hacer Vamos a hacer una bobina In-out Con soporte de aluminio Para que refrigiere mejor vamos a hacer un soporte de aluminio Así que bueno, ya empezamos a bobinar Vamos a hacer la primera parte del bobinado Está medio corrido Así que hay que corregir acá un poquito Así que hay que corregir acá un poquito Estad con soporte de aluminio Bueno, ahorita como decimos, la primera capa va a venir sobre el molde, ¿ok? Ya la segunda capa, para hacer la segunda capa ya vamos a poner el soporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, ahora la vamos a poner a cocinar. Esto no tiene que pasar de los 175 grados. Así que vamos a controlar con el medio de temperatura, vamos a controlar la temperatura que va a tener la bobina. Bueno, ahí ya se está cocinando. Estamos en 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, no tiene que pasar de los 175 grados. Cuando llegue a los 175 grados, la bajamos un poquitito para que se mantenga ahí. Mantenga dos o tres minutos ahí y ya después la cortamos y la dejamos enfriar. Ya está en 62, 63, 64. Bueno, vamos a medir el voltaje que le está llegando a la bobina en este momento. Una corriente alterna. Están llegando 20, 21 volts. 21 volts. O sea, el funcionamiento en el parlante con 21 volts no se quema. Pero acá se quema, ¿por qué? Porque está quieta. Como está quieta, se va a empezar a calentar y va a llegar un momento que si la dejamos se quema. Ya está a 106, 107. Ya ha llegado. Vamos a levantar un poquito más la tensión. Irá a 25 volts más o menos. 109, 110, 11, 12. Ahí sigue subiendo. 14, 15. Bueno, ahí ya está en ciento, casi 130, 138 volts, 139. 140 volts. Ya empieza a alargar olor el barniz que tiene el alambre porque se está empezando a fijar espira contra espira. Y contra el soporte, indudablemente. 5, 142, 43, 44. Ahí va. Bueno, ya está en 166 volts. 67. Ya se siente la temperatura, ya como a una pulgada ya se siente la temperatura. Se siente la temperatura, ya se siente la temperatura, ya se siente la temperatura. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya tenemos las bobinas Vamos a hacer un poco de zoom ahí a las bobinas Ahí se ven bien, ¿no? Una capa adentro y una capa afuera Bueno, ahora le vamos a dar el baño de inmersión a las bobinas No, no, no No, no No, no 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 Se ve ahí como empiezan a burbujear ya la bobina. Ahí se alcanza. Esto quiere decir que el barniz está entrando adentro de...entre las espiras. Aquí está. Aquí está. Entonces ahora lo damos vuelta. Y eso ya se quede ahí. Aquí está. 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 Observen ahí todas las burbujas de arriba de la bobinada, ¿ven? Eso quiere decir que el barniz se metió adentro y salió el aire que había. Entonces ahora la ponemos boca abajo y ahí se queda la otra. Bueno, ahí están las dos bobinas ya con su baño de inmersión, así que ahora vamos a esperar a que se sequen. Una vez que están secas, las vamos a probar en el parlante a ver cómo quedan. Tanto de altura como la vamos a medir, el lozón que tiene y el diámetro. A ver cómo le va el diámetro del perno. Bueno, acá ya quedaron listas las bobinas, así que le vamos a limpiar los alambres para medirla a ver cuánto miden. Así que el diámetro del perno. Bueno, ya no tenemos la última vez. Bueno, vamos a probar, pues vamos a probar. Bueno, vamos a probar. Bye, pues vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué pasa? Porque tú no podemos ver. Entonces, yo te sé que puede ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para cuesta? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Vamos a enfocar acá el tester Y se alcanzará a ver por el reflejo por 200 esta está marcando 4,8 menos 0,4 4,4 y esta está marcando 5,3 menos 4 4,9 si, esta quedó un poco más alta pero bueno, para el caso los mismos van a funcionar los dos igual vamos a poner esta que es un poco más baja muy bien, ahora la vamos a a probar adentro en el entreguierro y y y y y y y y Ahí está, entra un poco apretada, a ver cuántas tenemos, una, dos, tres, y esta otra, porque esta entra un poco más floja. Bueno, pero de cualquier manera pueden andar las dos. Después revisamos acá afuera, a ver cómo, si no hay espacio, si hay espacio, así que está perfecto. Muy bien. Acá después va a ir el cono. Acá yo después le voy a poner la suspensión y cuando le ponga la suspensión, le voy a poner un anillo acá para poner la suspensión, porque esto está muy bajo. Le voy a poner un anillo y cuando le ponga la suspensión, acá va a ir un anillo de fogón que va a ir pegado acá abajo. El anillo de fogón con el agujero para la bobina. Y la bobina va introducida como hasta por acá en el anillo del fogón. Entonces queda súper agarrada la bobina ahí adentro. Entonces ahora lo que le vamos a hacer, le vamos a hacer una serie de agujeros que no van a ser para ventilar, van a ser para poder agarrar mejor la bobina. Estos agujeros que le vamos a hacer acá, a ver esto, todo alrededor. Acá le vamos a hacer una serie de agujeros, todo alrededor. Entonces vamos haciendo así en forma simétrica, uno de un lado, otro del otro, para que queden en forma simétrica los agujeros. Ahora uno en el medio de cada uno de estos. Y ahora otro en medio en medio de cada uno. Ahora con esto, cuando nosotros peguemos el anillo de fogón acá, el pegamento va a entrar por este agujero y va a tener mucho mejor agarrada. Y a esta le vamos a hacer lo mismo. Y a esta le vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Bueno, vamos a dar vuelta a la gente. La bobina va a quedar más o menos por ahí. Con respecto a la tapa, esa va a ser la posición. Entonces ahora si ponemos el cono, la vamos a ver cómo queda de la parte de abajo. Bueno, ahí la tenemos, cómo va a quedar con respecto al cono. Este es el cono. Entonces más o menos ahí hay que poner, va a haber que poner un anillo que va a llegar casi hasta los agujeros. O sea, va a pasar inclusive un poco los agujeros. El anillo va a estar pegado acá al cono, la parte de dentro del cono. Y va a llegar casi hasta los agujeros. Entonces ahí va a quedar el cono macizo con su ala y la bobina y bueno, abajo la suspensión y todo lo que lleva en la parte de abajo. Así que bueno, hasta acá es el video. Muchas gracias amigos de YouTube por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal que siempre van a encontrar algo interesante. A veces no tan interesante, pero es seguramente algo nuevo. Y también saben que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y si le dan a la campanita van a poder recibir mi video en forma inmediata, ni bien lo sudo. Y otra vez agradeciéndole a todos mis suscriptores y también mis no suscriptores por ver mis videos. Será hasta el próximo video.